Pensando en ti mil historias más Ahora no encuentro la salida para poder escapar De esta dulce ambición de tu amistad Solo te quiero decir que eres muy especial para mi Porque tu satisfaces mis alegrías Por tus bellos ojos que me motivan al vivir Cada día de mi vida matas mi dulce ansiedad De poderte demostrar todo este amor Porque tu eres la cura para este pobre corazón Que lo necesita y lo grita a los cuatro vientos Vengo sintiendo emociones Porque tu eres la luz que ilumina mi camino Porque con cada detalle, cada mensaje que te dedico Es una pizca de emoción Quisiera estar contigo y tomarte de la mano Y decirte que te amo Quisiera estar contigo y tomarte de la mano Y decirte que te amo Quisiera estar contigo y tomarte de la mano Y decirte que te amo Quisiera estar contigo y tomarte de la mano Y decirte que te amo Me diste una ilusión y rompiste mi pobre corazón Fue una brisca de tu simple emoción Esto va para ti Solo tú me ilusionaste conmigo, solo jugaste al final de cuentas Tú me engañaste, mi vida fue un desastre por una niña hermosa Desde ese momento mi vida fue maravillosa Pues llegaste como una diosa y me fallaste Pensé que eras una rosa que me había enamorado Pero de qué sirvió mi corazón, fue destrozado Me dejaste hasta llorando, esa es la razón por la cual No creo en amor, pues solo trae dolor Heridas al corazón, una gran decepción De este pobre hombre se lamenta Pues después de la tormenta cae la depresión Porque desde que te conocí pensé que eras para mí Pero qué tonto fui, solo un cobarde Por tu amor inalcanzable, como una estrella que nunca pude alcanzar Tan lejos en la oscuridad, tan grande inmensidad Solo me queda callar y quedar como un amigo Porque contigo solo gané más que suspiros Quisiera estar contigo y tomarte de la mano y decirte que te amo Quisiera estar contigo y tomarte de la mano y decirte que te amo Quisiera estar contigo y tomarte de la mano y decirte que te amo Quisiera estar contigo y tomarte de la mano y decirte que te amo Tú eres mi doncella, bella destellas, este grande amor Apasionas mis noches como estrella el sol, iluminas desde el cielo Tú eres un regalo muy divino que vino con esas intenciones De conquistar este corazón que está feliz al ver esa cara delicada Como pétalos de rosa, porque este amor es real y te juro que llegaré hasta el final Y aunque solo soy tu amigo, yo estaré contigo y serás testigo Que yo sigo mis promesas, pues estos poemas son sacados de mi mente Y ya que estás presente, imagino a que no te lo esperabas No, 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 a que no te lo esperabas Estilo buen, crónico, relatando la vida de un amor Bye ¡Suscríbete al canal! Gracias.